¡Muy buenas a todos y bienvenidos al corral! Soy Papa Pollo y hoy vamos a hablar de WoW Classic. No quedan más que 13 horas 51 minutos 33 segundos en el momento en el que estoy grabando este vídeo para comprobar cuánto queda para que salga en vuestra franja horaria. Os vais a la página oficial de Blizzard y en la parte de WoW Classic tenéis esta cuenta atrás que estáis viendo en mi pantalla para verla absolutamente todos. Ha habido novedades con los servidores porque se avercinaba una debacle terrible y os voy a videoadvertir para que no os metáis en un volado del carajo. Antes de nada, ¿qué es WoW Classic? Aceroz tal y como era. Esto viene a ser el WoW de cuando yo tenía 14 años. Yo compré el WoW un día antes de que saliera con mi caja que te venían 4 CDs para instalarlo en aquella época y os advierto que el lanzamiento fue infernal. ¿Por qué? Porque para empezar todos los servidores petaron, estábamos todos intentando entrar a la vez y se montó un cristo del carajo. En Europa habían puesto muy poquitos servidores, había uno que era donde se iban a aglutinar todos los españoles. Si alguien está buscando un server que esté hasta el culo de gente y hasta el culo de españoles para jugar en español, hay uno que se va a llamar Sazra, que es PvP, que está ya lleno, gente, directamente. O sea, pero lleno quiere decir que os podéis comer colas de dos horas y pico para entrar a jugar. Yo no os lo recomiendo ni jarto de grifa. Pero vamos, tal cual os lo digo, ¿eh? El WoW Classic es muy diferente al WoW que vosotros conocéis si habéis entrado a jugar a partir del nivel 80 o el 90 porque todo te cuesta como 15 veces más. Subir de nivel 58 al 59 generalmente te quedabas sin misiones para hacer y te tenías que pasar dos días matando NPCs así, a piñón, un bicho tras otro, hasta que subías de level. Para subir de rango en PvP tenías que matar millones de hordas o alianzas respectivamente. Es una locura lo que cuesta desbloquear las cosas en este juego y en general es muchísimo más lento que lo que la gente está acostumbrado en el WoW a día de hoy. La rama de talentos le daba 10.000 millones de vueltas a la de ahora, eso sí que tengo que decirlo, que es que yo cuando me cambiaron las ramas de talentos, esa mierda simplificada, hablando mal y pronto, es el día que dejé el WoW prácticamente. Eso creo que pasó a finales del 70, si no recuerdo mal. Pero bueno, las ramas de talentos originales eran muchísimo más divertidas y daban pie a muchísimos, muchísimos más combos. Para jugar WoW Classic no hace falta comprar el juego, basta con tener una suscripción activa de World of Warcraft. Esto es una tarjetita prepago que vale unos 11€ al mes, dependiendo del pack que cojáis podéis llegar a conseguirlo por 10€ al mes, una cosa así, si compráis muchos meses. Yo la verdad que no creo que vaya a durar tanto el boom de este juego, yo os recomendaría, si vais a entrar a esto, que os compréis una tarjetilla de dos meses que ya tiene un descuento majo y luego si queréis renovarlo, ya lo renovaréis, pero no os pilléis de piñón la de seis meses, un año, sobre todo si no habéis jugado antes WoW Classic, porque puede que os encontréis con una piedra en el camino muy grande con este juego. En cuanto al tema de los servidores, como ya os digo, habían puesto muy poquitos servers PvP en España, bueno, en España no, en Europa, españoles, no hay ni un solo servidor, que a mí realmente ni me va ni me viene, porque toda la vida he jugado en server inglés, pero entiendo que haya gente bastante mosqueada con el hecho de que hayan abierto tantos servidores y no hayan puesto, pues, uno español, otro francés, otro alemán, y así aglotinar un poquito a las comunidades. Pero bueno, ya os digo que si buscáis españoles para jugar, va absolutamente todo Dios a Sázara. Yo, después de ver que por fin van a abrir estos servidores, los van a abrir hoy a las 7 de la tarde, no para jugar, porque todavía el juego no sale hasta dentro de 12 horas, desde que estoy grabando este vídeo, sino para poder ir registrando ya el nombre, ir creando el personaje y tener el sitio guardado. Yo, de verdad, que os recomiendo que os vayáis a uno de estos servidores que van a abrir esta tarde, porque los que pusieron de primeras, que están todos en lleno o en alto, las colas para jugar. Y lo difícil, porque, a ver, claro, ahí está otra gracia, no es solo ya la cola para jugar, sino que todos empezamos a nivel 1. Y yo esto lo recuerdo en el lanzamiento del juego original, creé un ñomo, y de repente veías miles de ñomos en la zona original, todos matando para conseguir encontrar un maldito troj o un maldito lobo. Aparecía un lobo o un troj, y de repente aparecían 10 ñomos a darle una paliza skin para reventarlo. Es muy jodido encontrar NPCs al principio, porque encima los NPCs, bueno, los bichos para matar, para que nos entendamos, respawnean muchísimo más despacio que en los nuevos WoWs, en las nuevas expansiones. El tiempo para que aparezca el bicho es muchísimo más largo. Si encima estamos en un servidor que está lleno, y si todos estamos al mismo level, subir de nivel va a ser una jodida desgracia para encontrar bichos para matar. Yo os recomiendo que os vayáis a un servidor que no tenga tantísima, tantísima gente. Desde luego vamos a estar pegándonos una viciada a esto en Twitch, que no os hacéis a la idea, pero la auténtica locura, ¿eh? Y para el que no lo sepa, vamos a hacer un repaso muy rápido cómo va a ser este lanzamiento. El juego se va a lanzar en 6 fases, cada una de ellas se va a corresponder a uno de los parches originales que había, para que nos entendamos. Esto ya lo vimos en profundidad hace tiempo en otro vídeo, os voy a hacer un resumen muy rápido. En la fase 1, en el lanzamiento, podemos jugar contra otros jugadores en el mundo, pero esto es en cuanto al PvP, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar del contenido PvE, pero esto es lo que va a haber en PvP. Al principio no va a haber ningún sistema de honor, no va a haber puntos, no va a haber rangos, no va a haber nada. Tú ves una alianza y eres un horda y lo matas, y no te dan nada y lo matas porque es un server PvP. Eres una alianza y ves un horda y lo matas porque es un server PvP y quieres darte de palos. En la fase 2, ya no, ahí sí que introduciremos un sistema de honor, incluidas las muertes sin honor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy nivel 60, voy a un pobre desgraciado nivel 20 y le doy una hostia como un pan y lo hundo en la miseria, me van a quitar puntos de honor y lo cual me va a hacer bajar rango. Es muy importante el ir ganando honor porque eso nos va desbloqueando diferentes rangos, lo cual nos va dando acceso a mejor equipo de PvP. Entonces, las muertes sin honor no tienen ningún sentido una vez se lance esta fase, pero esto ya se irá anunciando, ¿de acuerdo? Esto irá viniendo más tarde. En la fase 2, además, si no recuerdo mal, que aquí no lo pone... Ah, no, es en la fase 3, efectivamente. En la fase 3 lanzan Alterac Valley, versión 1.12, que esto ya para los puristas que entren y comprueben las notas del parche de Alterac de la 1.12, pero no serán esas batallas eternas que podéis recordar los de la vieja escuela igual de yo que yo, de irte a la cama porque estabas en un Alterac y aquello no acababa, levantarte al día siguiente y que siguiese el mismo Alterac. Eso no va a pasar porque es la siguiente versión a esa versión. Y también saldrán Warsong Woods, Garganta Grito de Guerra, la otra batalla de PvP. En la fase 4 saldrá Aracibasim, que ya sabéis que es el de capturar la bandera. La fase 5 solamente va a traer actualizaciones de PvE, no tendrá nada de PvP. Y en la fase 6 sí que meterán los objetivos jugador contra jugador, en el mundo de Silithus y las tierras de peste del este. Si nos vamos a la parte del PvE, veréis que en la fase 1, en el lanzamiento, tendremos Moltencore, Onixia y Maraudon. Luego ya en la fase 2 sacarán la masacre, Azúregos y Kazak. En la fase 3, la guarida de Deathwing, la feria de la Darkmoon, comienzan a aparecer las barajas de la luna negra, que eso era una jodida locura, mezclabas las cartas, conseguías la baraja, pura especulación de la casa de subastas, básicamente. En la fase 4 tendremos Zulgurub y los dragones verdes, que chula como me gustaba Zulgurub. En la fase 5 ya empieza la locura de los servers de desbloquear a Ankyrath, ya sabéis que había que farmear mogollón tanto Alianza como Horda para poder abrir las puertas de Ankyrath en cada uno de los servidores, y después en la fase 6 ya introducirán Naxxramas y la invasión de la plaga. La verdad que todo el contenido me emociona muchísimo porque lo jugué en su día y tiro de nostalgia pura y dura, pero para que me entendáis realmente, muchísima gente que entró a jugar en la beta de WoW Classic, los afortunados que pudieron jugar a la beta de WoW Classic, reportaron mogollón de mierda como si fueran bugs, y no es que sean bugs, es que el juego funcionaba así en el WoW Classic, y sin embargo la gente lo veía y decía tú esta mierda tiene que estar mal. No gente, es un juego de hace 15 años y tiene las mecánicas de un juego de hace 15 años. Yo os lo aviso a todos porque mucha gente está viniendo muy ilusionada y mucha gente no conoce de verdad dónde se está metiendo. Esto es un juego de farmear durante más de un mes a muerte para subir a nivel 60. No es una broma, os lo digo de verdad. El que se meta se va a encontrar con una aventura difícil, te va a faltar dinero para comprar las habilidades. Llegarás al 40 y no tendrás pasta ni de coña para comprarte la montura y entrenar el talento para poder utilizarla. Es un juego difícil que requiere muchísimas horas y dedicación y que tiene unas cuantas mecánicas un poco arcaicas. Para los que tiramos de nostalgia pura y dura nos parece estupendo y maravilloso, pero yo insisto el que entre de nuevo se va a dar con una barrera de realidad bastante, bastante tocha en la cara. Nada más, señores. Estoy muy emocionado con el lanzamiento de este juego. Volvemos 14 o 15 colegas de la cuadrilla de cuando teníamos 15 años. Voy a estar jugando con gente que no juego de hace la hostia de tiempo y me lo voy a pasar como un chiquillo. Vamos a meterle muchísimas horas en Twitch. Esta semana me veréis jugando tanto el Ancestors Humankind Odyssey como el WoW y ya os digo que me voy a pasar día y noche en Twitch aparte de subiendo vídeos regularmente a YouTube como siempre pero muchísimas muchísimas horas de WoW Classic ya podéis estar preparados por allá. Nada más, como siempre espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias a todos por verlo no olvidéis dejar un buen like compartirlos suscribiros y si esta noche nos dejan los servidores nos vemos a partir de las 12 de la noche en nuestro amigo morado. Un saludo y hasta luego cracks que vaya bien el día. ¡Gracias!